Este treinta de diciembre llega a la feria de Cali, el Living Concierto, presentando en vivo a los Bamban de Cuba. El Gran Combo de Puerto Rico. El Grupo Nietzsche. Oscar de León. Jorjito Celedón, Sergio Vargas, Joel Mosquera y Yonales Castaño. El Living Concierto, este treinta de diciembre, en el Diamante de Béisbol. Compras ya tus boletas en la segunda preventa hasta el dieciséis de diciembre. Colboletos, seis sesenta y uno, once once.